Hola, hola chicos, aquí Edu Carretero desde Cabra Cadabra Studios que nos hemos pasado el gaming. Pues ya estamos aquí señores, se ha avanzado nada un poquitito porque tenía un pequeño fallo técnico en la grabación. No me había puesto el micro. Pero vamos, lo único que he hecho ha sido que ha venido otro amiguete a vernos y le he matado. Que por cierto, se ha ido el otro. He hecho una fogatita aquí para poder quemarlos. Pero en el impasse que he hecho la fogata parece ser que se nos ha borrado el otro que habíamos matado anteriormente. Pero bueno, es lo que hay. Y a ver si puedo poner aquí algo de comer. Porque me he hecho otro secadero de estos, señores. ¿Por qué? Dirás, porque tú lo vales. Bueno, porque yo lo valgo. Puede ser. Vale, entonces me voy a coger uno a este y me la voy a comer el tigre. Y mira que rico. Bueno, sí. Ay, qué toli. Sí, había dejado una apuesta. Pero bueno. Vale. Pues vamos con dos de carne. Que de hecho las voy a cambiar. Voy a dejar una de carne aquí. Y voy a coger un lagartete. Y voy a dejar otra de carne aquí. Y nos damos un lagartillo. Y un pescaete. ¿Vale? Y con eso yo creo que vamos a viaos. Y ahora nos comeremos esto otra vez. Porque estoy... Lo que se dice es un normal. ¿Vale? Eso es. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer. Que antes he cogido el este. Ojo, ese nos ha ido. Vaya fallaco, tío. Se nos ha ido el otro coleguita. Uy. Un señor feo. Es un señor muy feo. Mira. ¿Os acordáis que nos hemos... Ah, no. Son dos. Bueno. Empecemos con uno. Y a ver. Y encima lloviendo, macho. Me cago esto. Vamos a flipar. Vamos a flipar, chicos. Lloviendo. Vamos a empezar a temblar. ¿Vale? Y esto es un desastre. No te enfades, hombre. Que es un fadica. Otro igual. Se enfada un mogollón, ¿verdad? Bueno, como habéis visto, este tampoco... Es decir, si te enfrentas uno en uno... Y no hay cabezones, no hay... De estos, ¿cómo se llaman? Caníbales, que son unos pesados de narices. No, nada. Me parece un árbol de Navidad y estás muy enfadado. Me va a venir muy bien, sobre todo para la... Para la armadura. Vale. Ahora voy contigo, Virginia, bonita. Un momentito. Dame un segundito, coja las flechas. Y ahora te reviento la cabeza. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a beber y todo. Fíjate en el combate. ¿Me voy a equipar con esto? No. Venga. Y ahora a nuestra amiga, la Virginia. Que otra igual, que se enfada mogollón. Y esta corre mucho más. ¿Ves? Los arsis... Bueno, son peligrosos, pero... Bueno. Si hay mucha gente, eso sí. Como te enganchen, flipas, ¿eh? Igual que esta, ¿eh? Esta no veas tú, que parece que no, pero nada. Como te enganches, flipas. Eso sí. Me voy a llevar otra pedazo de piel. ¡Hala, qué menúcal! Me estoy arraigando mucho. ¡Hombre! Le hace mucho más daño en la cabeza, si os fijáis. De hecho, hace como... ¡Uy, bo! Vaya, la he tirado. Vale, ya está con los saltos, locos. Y ya. Se enganchara. ¡Oh! Y va a saltar. Y se ha agachado justo. Muy mal. Muy mal. Virginia, muy mal. Me has hecho perder dos flechas. Bueno, pues estos dos ya también se han ido a parla. Vale, quitamos toda la flecha y cogemos esto. Perfecto. Vale, al final no he bebido, ¿sabes? Ah, no, es que no tenía para ver, que era diferente. Pero ¿sabéis lo bueno? Que nos está llenando ahora mismo el odre. Mira, ¿ves? Tenemos dos... Tres armaduras. Una, dos y tres. ¡Vamos, chicos! ¡Que la petamos! Luego aquí hay un tip. O sea, es que no tengo nada para ponerlo. Pero si le puedes cortar la cabeza ahí, te lo puedes llevar de pingo. Sí. Y te lo puedes poner ahí como trofeo. Y tal. Pero claro, es que yo no tengo ahora mismo una monta. Vale, entonces, pues ya está. Allí había terminado. Tengo comida, pero lo que tengo que hacer es beber, ¿vale? Entonces, hasta que se haga esto, como hemos cogido el... Como hemos cogido la cacerolilla con agua. A ver, aunque aquí ya puede haber agua, ¿eh? Mira, ya hay agua. Entonces cogemos el odre. Nos lo equipamos y decimos, venga, para adentro. Y ya tenemos 100% de agua. ¡Vamos, chicos, que nos vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, que nos vamos! Bueno, 68 porque estaba muertecito ese. Vale. Pues, ¿dónde nos vamos hoy? Dirás. Tengo 46 flechas. Joder, perdido 4, ¿eh? Fal malamente. Pero bueno, no vamos a ir igual. Vámonos a ver si encontramos... Que es que quiero la motosierra, chicos, para liarme un poquito ya con... Con todo el tema de... De la casa, chicos. Que es que vamos desatados. Vale. Yo creo que estaba muy cerca del otro lado. Vamos a ver por dónde vamos. Que me pierdo un poco. No, por arriba. Chócate un poquito, Edu. A ver qué tal. Por aquí. A ver. Por aquí tampoco. Por aquí. ¿Qué es esto? Aloe vera, creo que he visto. Entonces, chicos, pergelalo es importantísimo, ¿vale? Entonces he visto una y seguramente que por aquí hay un poquito más. Le pego una vueltecita rápida y si nadie me piro, ¿sabes? Pero... Por lo menos, mira, creo que... Ah, no, un palo. Mírame, pues total. Voy a comerme unas moritas. Perfecto. Perfecto. Son arándanos, no moras. Lo que tienen que enterarse mucho. Venga. Semilla de arándano encima. He pillado muy bien para poder plantarlo. Qué bien. Por lo menos nos haremos nuestro jardincito. Bueno, ese es que vais a flipar. ¿Vale? No me han descubierto. Debe ser un cuervo o algo de eso. Vale. Había más arándanos, pero bueno. Es que no os quiero entretener mucho. Pues nos vamos, chicos. Vamos a ver si no nos interrumpen mucho. Durante nuestro camino matutino. Es un paseíto que nos vamos. O sea, darnos una vuelta por una isla que está llena de caníbales locos. Que te nabas, que te quieren comer y matar. Y unos mutantes que no veas tú. Porque no sé si ya hemos luchado ya con algún Koman. Pero eso sí que son peligrosos, macho. Eso sí que te quitan la vida entera. Y parte de la otra. Por cierto, voy con armadura y con todo. Perfecto. Pues nada, tiramos. Mira, otro campamento. Seguro que aquí hay otro pot. ¿Ves? Efectivamente. Pero no me interesa para nada. Y aquí había otro laguete. Que bueno. Vea, veremos. No me quiero entretener mucho. Que tenemos un largo. Y te días el camino. Mira, los señores, esto de los relojes. Sería chungos. Vale. Tiene que haber más, pero paso de ellos. Vale. Entonces, aquí vamos por aquí. He querido ver un conejo. Pero ya es que veo... Es que estoy obsesionado ya, tío. Ya veo conejos en donde no los hay. What the fuck are you. Te reventa, eh. Vamos, coquí. Es que este chico, a ver si me pongo a hacer... No se podrá hacer abdominales aquí o algo para... Para subir un poquito esto. Porque tal patio complicado. Me gustaría meterme en medio del campamento este. Te lo digo, Edu, pues si te das cuenta que estás por todo el medio. Pero bueno, tú mismo, ¿sabes? Cuando vengan los señores feos y te quieran matar... Mirad, uy, que me quieren matar. Uy, una cuerdecita. Y otra, qué rico. Vale, son poquitas, pero oye, bienvenidas. Esto estamos a tope, ¿no? Sí, está pasando a tope. Vale, lo seguimos. A ver si no nos han visto. Bueno, hacemos que no nos han visto, ¿vale? Vale, va para arriba, vamos. Está cerquita de la que estábamos... De la que hemos ido en el episodio anterior. Creo. Yo que sé, ya que tengo un lío de... De cuevas que ya no sé muy bien ni a dónde voy. Pero vamos, esta creo igual que estaba... Como pegado como a la costa, detrás de como unas tiendas de campaña o algo así, recuerdo. No sé, tío. No sé. Vamos a ver si aquí nos matamos o no matamos. Pues sí, nos vamos a matar, pero ya mismo. Pero bueno, por aquí... Fíjate, fíjate, fíjate. Madre mía. Qué nivelaco, ¿eh? Está lleno de acantilados. Que no puede ser esto, chicos. No puede ser. Vamos a ver. Yo creo que tengo que cruzar para el otro lado. Vale, a ver si vamos por aquí. Vamos por aquí, vamos por allá. Es que voy reventado todo el día, macho. Tiene unos lagueos el bicho este. Lo he dicho, no me quejo, eh. Que es un juegazo de los más bestas que he jugado, eh. Y mira que yo soy de Silent y de Resident Evil. Y que yo tengo ya 44 años. Que ya me... Que me he comido un bollón de juegos. Pero es que esté muy bien, eh. Me está encantando, la verdad. Pues a mí me suena... A mí me suena... A ver, chicos, vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí, ¿vale? Vuelvo en nada. Pues ya estamos aquí, chicos. Vamos a por ellos, que son pocos y muy feos. Lo he dicho, creo que estamos por aquí, cerquita de la cueva, ¿vale? Tenemos que encontrar como unas tiendas de campaña. No sé lo que están ahí atrás. Voy a ir un poquito despacito. Es que estoy reventado. Tendría que haber unas tiendas de campaña. De hecho... Es que no sé si están por ahí. Es que siempre me pierdo un poco por aquí, ¿vale? Entonces... Vamos a seguir un poco. ¿Vale? Porque relativamente debería estar por aquí. Tenemos que encontrar unas tiendas de campaña blancas. Quiero recordar, si es que estoy de memoria y es que yo de memoria, es que no sé para qué me meto esto en peregerales. Nada, tío. Aquí no está. A ver. Hay un campamentito de nada, pero vamos. Tendría que ser por ahí arriba o algo. No lo sé. Vamos a buscar. Vamos a seguir buscando. Ahí están las tiendas de campaña. Sí, señor. Juego. Estaba más escondida de lo que yo pensaba. Vale. Pues, chicos, hemos llegado. A ver aquí que nos encontramos. Bueno, miedo nunca. ¿Sabes? Que lo dije en otro vídeo. Yo miedo nunca. Respeto como mucho, ¿sabes? Pero miedo nunca. Vamos, me caigo en mi calavera. Perdón que me ponga así, ¿sabes? Pero es que estoy muy loco. Mira. Hostia, una fotito. Una fotito que vamos encontrando que nos van diciendo dónde están las partes de la pistoliqui. Muy rica. Ella. Oigo, mira. Una mesa que tengo. Por una mesa. Esto es una tumbona. ¿Pero qué es esto? Aquí hay un comercio de este. Vamos, eso sí. Aquí han dejado lo justo para ir tirando. Es decir, nasty of the plastic. Vamos a ver cómo andamos de palitos. Esos 10 palitos. No voy a meter una cueva y menos teniendo 20 palitos para guardar sin palos. Eso sí, joder, macho. Es decir, esto te da más que hojas y esos también. No hay palos. No me jodas que me voy a tener que ir con 10 palos, tío. No me lo puedo creer. Voy a subir un momentito ahí arriba, ¿vale? A ver si veo unos paletes y me meto con ellos y por si acaso hay que hacer una hoguera o lo que fuere disponible o posible. Vale, esto es una mierda de sitio, tronco. Palos, palos. Si es que no hay palos. No hay palos que quiero morir. Dame mi palo. Y es que esto sí da palos. Sí, pero dos palos nada más. Yo quiero más palos. Mira, ya hay más paletes. Pues venga, vamos a hacer unos paletitos y así vamos despacito, ¿vale? Para coger un poquito de aliento que ya te digo que no veas cómo funde aquí el coleguita. Vale. Y ahora a ver si me acuerdo dónde estábamos. Que esa es otra. Creo que estábamos allá atrás. Eh, no sé qué era eso. Pero tenía que haberlo cogido. ¿De quién hacía? Bueno. Vamos, petado de quién hacía. Está súper cansado el colega, ¿sabes? Vale, que seguro. Mira, ha visto esa es mogollón de arañitas. ¿Ves? Hace así. De las cargas. Esto a mí me da un poco rebelus. Me gusta cargarme a los bichitos. Vale, pues a ver dónde estamos. Porque me he perdido totalmente. A ver dónde estamos. Pues debería ser por aquí. Jodido, me lo ha marcado y estaba justo en la puerta, macho. Yo creo que están aquí abajo, sí. Aquí está. Venga, pues vamos para adentro. Bueno, chicos, pues vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro. Venga, vamos para adentro. Como hemos dicho como 36 veces ya. Para adentro, para adentro. Aquí tiene pinta de haber bichos, seguro. ¡Guau! ¡Qué susto! Vamos por aquí. Qué raro que no haya bichos por aquí, ¿verdad? Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Vamos a ir por aquí primero. Vale, vamos a ir por aquí. Con los cuerpecitos estos. ¡Anda, mira! Anda, una... Que eso es una patita de... Una patita del muñeco de Timmy. Pero Timmy, ¿qué te pasa, Timmy? Por cierto, como vamos de cintas. Oye, pues me voy a hacer un cacharrillo de estos, ¿sabes? Si así pillamos un peluquillo. Que los relojes, como te dejan nada más que llevar cuatro, es un rollo. El moloto, ¿qué te falta, tío? Este tío... La flecha, la neta... Aclaro, el chip, ¿eh? Perfecto. Y ahora metemos aquí uno de estos nada más. ¡Pues chungo! Esa vía voy como el culo, ¿eh, chicos? Vale, vamos a cogerle aquí el peluco. Vale. Venga. Pues tiramos por aquí. Aquí no puede ser. Tampoco la medicina. Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a comer una medicina ahí y vamos a recoger esta. Ok, seguro que ya se ha espaneado. Ya se ha ido. Joder, tío, qué mal rollo. Ahora está aquí, ¿no? Bueno, pues nos hemos comido una de estas panadas. Ah, vale. Pues venga, pa'lante. Ahí estamos. Venga, vamos a coger el hacha de escalada. Y nos bajamos por aquí tranquilamente. ¿Sabes cómo lo tenemos? Pues no nos tiramos. Oye, voy a comer algo. Oye, qué poca comida he traído. No quiero equiparme, no me lo quiero comer. Ah, y encima es crudo. Ah, muy bien. Vale, pues que se ve que me he venido con un pescadito nada más que un pescadante, pues así soy yo. Pues pensaba que tenía más. Vale. Vamos para abajo. Y nos vamos. Y qué raro que no me haya salido ningún bicho aún, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Eso es. Vamos a ponerla esta. Creo que es aquí. A ver si aquí hay alguien. Pues no tiene pinta, ¿eh? Tampoco. Uy, macho, ¿qué pasa? Pues no sé por qué me suena que... Vámonos que me suena, es que por aquí tiene que haber seguro algún bicho. Buah, chaval, hemos llegado ya a la... Mira, 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 chaval, es lo que hemos encontrado. Estoy muy loco. Estoy muy loco. Pues, tíos, hemos triunfado como la Coca-Cola, ¿sabes? Eso es decir. Pero ahora, chicos, si escucháis sirenas y todo el rollo... ¿Es a las 8 ya? Sí. Pues eso, que por aquí le gustan mucho las sirenas y eso, que oye, que me parece fantástico que están haciendo una... Están haciendo un trabajo impresionante. Pero tanto como sirenas, no sé. Pero bueno, es lo que le gusta a ellos, pues nada. Pues nada, chicos, nos volvemos por donde hemos venido, que se suele decir. Y ya con la motosierra, es decir, me parto... Me parto. Vamos a volver a casita y vamos a empezar a planificar, a ver cómo va a ser nuestra Kelly. Sí, importante, ¿eh? Bien planificada y bonita, ¿vale? Porque... Vale, para arriba. Aquí estamos. Tiramos para adelante, como lo de Alicante o como lo de Gijona. Vale, antes hemos bajado por una pared, no? Pues ahora tenemos que subirla, digo yo. Efectivir Wonder. Tampoco era tan grande, pues nada más lo he tirado, eh, sin problema. Pero bueno. Vale, pues cogemos el piolata. Y para arriba, guaca. Diré, joder, ahora con la motosierra mecánica ya verás cómo se van a poner los... Los estos, los caníbares. Pues no te creas, tío. Porque más bien es para cortar... Más bien es para cortar árboles. Sinceramente. No sé si es por aquí. No me suena haber visto todo eso. Sí. Todo esto es así. Vamos abajo. Venga, chaval, que no me lo creo, tío. Que estamos fuera otra vez. Se ha hecho de noche, joder. Se ha hecho de noche en 0,5. Ah, no. Que va, que va a ser de noche. Bueno, sí. Se ha hecho de noche, sí. Vale, vamos a quitar nada al Inter. Nos vamos al Mecheriti. Y no te quiero ni con tal. Es decir... Vamos. Vemos un poquito. De momento... Es que no nos ha salido ni un bicho, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Perfecto. Vale, ¿dónde está Miqueli? Para allá. Vámonos otra vez. No, voy a sacar este que es que no me gusta nada. El alba y ven ese que tiene. Pues venga, nos volvemos, chiquillos. Y ya sí que sí. El próximo episodio... El próximo episodio... Vamos a estar en casita montándonos el chiringuito de la muerte. Me gustaría coger el conejillo, se me ha notado. Pero es que no está. Ya se ha ido. ¿Te has dado cuenta? Si es que es imposible. O está allí al fundito. Bueno, ya sabéis la vista que tengo. Yo... No le he dado. Ojo, lo estoy viendo. Ahora sí le he dado. Madre mía, cookies. Vaya disparito. Me llaman el Robin Hood de Antonio Luis David. Dame la flecha. Dame la flecha que quiero morir. Es que si le... Si le quitas la pielecita, por decido mío, eh. Si le coge la piel y eso y no le has cogido la... Y no le has cogido la flecha. Adiós, flecha. Y adiós, vamos. Otro conejete, chicos. Esto, 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 esto. Esto es una locura. Y tres de ciervo, que no es poca cosa. Que ya conejo... No te creas tú que nos hace falta tantos. Si por no decir ninguno. Así que lo que se dice triunfar, triunfar, hemos triunfado. A ver si puedo saltar aquí. Vamos ahí al árbol. Muy buena. Vale. Ahora nos quedarían por lo menos tres cervatillos. Que lo veo viable. Cuatro jabalises. Jabalís al loro, eh. También hay que irse a la nieve. Menor elemento urbano. Hay ahí. Y después de he visto lo visto. Si ya me costó en su momento en el normal conseguir los cuatro jabalís, pues imagínate ahora. Ha costado la vida entera. Pero es lo que es. Todo el día llorando, todo el día llorando, Eduardo. Bueno, vamos por aquí. Vamos por allá. Es de noche, no sé. Es que hay veces que se ve como una luminosidad. Bastante seria. Vale, pues vamos por aquí. The number of the beast. La arana. El gran hoyo. Mira. El tabaco y el hombre aquí tomando el sol. El pobre. Bueno, el sol, la luna. Lo siento. Amigo lagartete. Te lo juro que te voy a comer. Que no es por mi diversión, ni muchísimo menos. Totalmente en desacuerdo. Con matar a los animalillos. Aún mejor es que nosotros durmiendo. Así que... Pero bueno. Eso son píxeles, chicos. Son píxeles, ¿vale? Hola. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero es que lo necesito. Le he visto, chicos. He visto un mapache. Joder. He dicho antes. No, no, joder. No veas como... No corren tanto. Tíos, le he visto. Me cago en todo. He visto al mapache, loco. Y es que casi le piso, tío. Me cago en la leche y ya se pone a llover. Tío, ¿dónde está el mapache? Ya me ha puesto los dientes largos. Es que he visto uno. No sabía yo que esta zona fuera del mapache. Bueno, es que no tengo ni dónde está esta zona. Pero... Ya se pone a llover. Joder. Me va a congelar. Tío, mapachito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero batido ahí escondido. Muy bien. Joder. Se me ha ido el mapache, chicos. Es decir, no me lo puedo creer, de verdad. Qué mierda, chicos. Qué mierda, tío. Se me ha ido el mapache y le he visto, tío. No, es que no, es que le he visto. Bueno, pues vámonos. Jol, le he visto, macho. Pues ya he visto por la noche cuando llueve. O llevas esto o te quedas más congelado que la leche. Eso sí ves, es una mierda. Y seguro que me caeré al agua. ¿Ves? Como ya he pisado algo. Nada, no se ve nada, tío. Esto es lo que se han pasado un poco, tío. Que no se vea absolutamente nada. Eso que tengo el brillo, quiero recordar al máximo, pero a la máxima potencia. No sé por qué me da que me voy a caer al agua y me voy a congelar del todo. ¿Qué es esto? A ver, una setilla de esta. ¿Qué tal? Mira qué rico. Como ha subido todo. A ver, que se me ha jorbao esto. Silinguita. Que ya voy, que ya voy, hijo de macho, eh. Firo del héroe eres. Muy bien. Mira, esos otros que me he encontrado me han venido guay. Bueno, y ahora a ver, no. Vale, estoy en el campamento, ¿no? A ver, es que no veo nada, tío. A ver. Sí. Voy a llevar más flechas. Por cierto, se me olvida siempre, macho. La cinta. Pues mira, esta vez no se ha respaneado, así que... Mejor hubiera sido me hubiera estado callado. Esto le voy a hacer una chocita luego para que no nos mojemos. A ver, lo que vemos ahí, pero vamos. Tampoco la utilizamos tanto, ¿eh? No te creas. Y no se ve nada. Es decir, no sé si... Mira, ¿qué es esto? Hola, encima me he equivocado. Me he equivocado de casa. Oh, mira, vamos a hacer una cosa que esté aquí. De hecho, joder, que me han apagado esto ya. De hecho, vamos a ponerla en morada, ¿vale? Para intentar por lo menos diferenciarlas. La amarilla, la nuestra y en morada la que hicimos ahí. La voy a dejar ahí, pues, oye, ahí está marcada. Pues nada, aquí ha... Es que no veo, pero bueno. La movidas debe ser que como encima, pues eso, está lloviendo, pues estará encapotado el cielo. Bueno, y vamos a ver, en cuanto llegue, hombre, mi casa. Por cierto, a ver si le ilumino un poco, porque vaya iluminación de palo que tengo. Vale. Pues ahora lo hacemos es subirnos. Va, no me digas. Tío, que estoy helado, ¿no lo ves? ¿Dónde estás, que no te veo? ¿Qué te he visto? Pues no me ha malo luchar en mi casa, ¿eh? Me voy a tener que bajar. Te pillo ese hambre pesado de los huevos. Y vosotros no tenéis frío, ¿no? Es decir, soy yo el único que tenga que tener frío aquí, ¿no? Vean, perros. ¿Dónde estáis? Tengo algo de comer. Crudo y crudo. Hace una cosa que voy a ponerlos aquí, voy a coger. Voy a bajar y os voy a reventar la cabeza hasta que me canse. ¿Me entendéis? Ay, qué paliza os voy a dar. Venga, vámonos. No puede ser, es que no les puedo dejar aquí en mi campamento. Bueno, encima me reviento. Qué 200. Te pides. Hay una claridad que no me gusta nada. Me gustaba más la luna. Que estoy helado, entonces no puedo darles. No os he dicho, ¿no? Las ganas que tengo que tener el... El arquito, ¿no? Es que no veo encima dentro. Que no veo y que estoy temblando. Que parezco... Toma, usted me ha dado la colega. Y menos mal, que el de otro no me ha dado de casualidad, vamos. Bueno, cuando quiera usted se muere, ¿sabes? Que me tiene usted hasta el pito. Y mira la calle ahí liada. Pero bueno, ¿qué es esto, tío? No entiendo nada. Mónete ya, pesada. Menos mal. Vamos, 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 vamos. Que me estoy animando. Que me estoy animando. Que empiezo a ver. Venga. Eh, que me das. Toli. Eh, Toli. Qué hostia que me ha dado. Bueno, bueno. Estáis viniendo demasiados a la vez, eh. Oloy. Hostia. Bueno, pues te voy a tardar 10 años a encargármelos. Vamos a llegar a este ritmo. Este buena. Es que no me puedo estar quieto. Pegaos. Toda la cabeza. Pues listo. Bien, soy listo. Os vais. A ver. Que quiero huesos, tío. Que me habéis puesto fino, eh. Bueno, por lo menos me han quitado solamente los... Las de hueso. En un momento dado. A ver, vais a venir más. Yo creo que me he cargado otro, tío. Es que... Me he cargado tren, ¿no? Aquí estamos. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a quemar las atadas. Estoy muy loco. Bueno, cuando quieras, te quemas. Bueno, pues nada, ahora sí. Mira, me he quitado una flecha en el momento. A ver si hay alguna tortuguita, por si acaso. Bueno, no creo. Pero no vendría nada mal. Nada. Los otros dos vendrán, ¿eh? Me han puesto ahí un chiringuito. No, no. No, no le han puesto un... Estos. Por nada, chicos. Lo siento, me voy a dormir, pero es que habéis visto cómo está el patio por aquí. Vale, perfecto. Pues nada. Vamos a hacernoslo un momentito. Uno, un, dos, tres, cuatro. He hecho todo, sí. Vale. Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a ponernos todas las armaduras. Y seguimos. ¿Cuántas flechas hemos perdido? Un huevo, ¿eh? He perdido un huevo yo en ocho. Madre mía. Qué desastre. Por cierto, lo que tengo que hacer es hacer el... Porque he oído que han golpeado algo. No sé qué habrán golpeado. Pero no me mola nada que me golpen. ¿Cómo tengo esto? Nada. Me lo voy a beber vacío. A ver si por... Buah, de booty. Mira cómo tengo esto, chicos. Qué rico, ¿eh? Madre mía. Vale, pues el conejete. Le vamos a poner aquí. Y el pescadete aquí, ¿vale? Y voy a coger algo de carne que estoy... Que no llevo nada. Me ha faltado otro boquetito ahí, ¿eh? Pero bueno, son dos. Vamos a hacer una cosa. Voy a llevar... Un pescadete. Y uno de estos. Vale, porque la carne, como normalmente a veces que pillamos a los bambis... Vale. Perfecto. Venga, pues... Vamos a ir grabando. Cuidado, vete a piso. Animalillo. Me ha roto el palo. Me dará el bicho. Es que me lo voy a cargar al final. Vamos a hacer una cosa. Vamos a craftear... El... Hacha... De reparación. Vale, no, porque no tengo... Vale, necesito... Pero bueno, eso lo vamos a conseguir. Necesito sabia, pero no os preocupéis. Que ahora en la que vamos a liar ya veréis cómo vamos a conseguir sabia a muerte. Bueno, chicos. Pues otro día más sobreviviendo a nuestro amigo el bosque satánico y de Carabanchel. Muy bien. Venga, chicos. Hasta otra.